Gracias, Presidenta. Diría al clásico Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar. Estamos hoy ante una nueva maroma legislativa de la mayoría, que parte de una serie de omisiones legislativas de esta Cámara de Diputados y que además me parece no resuelve el problema. La principal omisión legislativa de esta Cámara de Diputados es que nunca se hizo la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, que después de la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular debió hacerse a más tardar en abril de este año y que con el pretexto quizás de la pandemia no se legisló al respecto. De manera apresurada, sin detenerse, sin ni siquiera ponerse a ver los aspectos legales que contenía la convocatoria para la consulta popular, este gobierno, en un afán total y absolutamente electorero, ha querido utilizar la consulta popular como un medio para mantenerse en campaña, como un medio para estar en la boleta electoral y ayudar a su partido a que levante un poco en las elecciones federales del próximo año. Sin embargo, este intento, a pesar de que le han ayudado diferentes espacios y poderes, empezando por el legislativo, pero también por el ejecutivo, esta convocatoria ha ido de tropiezo en tropiezo. Porque la pregunta que originalmente quería que se hiciera el presidente para la consulta popular fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ni siquiera la pregunta cumple con los requisitos de esa no actualizada ley federal de consulta popular. ¿Por qué? Porque no es una pregunta clara, entendible, que realmente sirva a los ciudadanos para tomar una definición con respecto a un tema que es fundamental en nuestro país, como es la justicia. Pero no solamente eso. Esta Cámara de Diputados tomó de manera apresurada la decisión de sacar una convocatoria de consulta popular y a pesar de las múltiples advertencias que hemos hecho desde la oposición la publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Sin darse cuenta, además de lo que dice el artículo 35 constitucional que a la letra dice durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales las relativas a los servicios de educación y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. La convocatoria que ustedes empeñaron a aprobar en esta Cámara de Diputados y que fue publicada entró en vigor al día siguiente de su publicación y con eso incluso las conferencias de la mañana del presidente están en entredicho. ¿Por qué? Porque es muy claro el artículo 35 de la Constitución se tiene que suspender toda propaganda gubernamental y dice claramente cuáles son las materias que podrán continuarse difundiéndose y por supuesto las conferencias de la mañana no caben dentro de esos supuestos. Pero ahora queriendo arreglar eso el Senado nos envía una modificación de reforma al decreto que ya fue publicado para cambiar la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria posponiéndolo a julio del próximo año. Pero además pretendiendo que la convocatoria ya existe y que entonces el INE empiece los trabajos de organización de la consulta popular. Queda ahí algo total y absolutamente inentendible. ¿Está en vigor o no está en vigor la convocatoria de la consulta popular? Está en vigor porque el INE tiene que hacer todos los trabajos preparatorios para la consulta popular pero no está en vigor porque este decreto cambia la fecha a julio del próximo año. Están pretendiendo salvar algo insambable. Por eso Movimiento Ciudadano nuevamente se va a manifestar en contra. En contra por la forma en la que han procesado esta consulta popular. En contra por querer utilizar la consulta popular que es un mecanismo de participación ciudadana con fines electorales del presidente. En contra porque la justicia no debe estar a consulta ni tampoco a negociación. En contra porque una vez más con esto no solamente nos corrigen la plana sino que además nos parece vuelven a equivocarse. En contra porque esta no es manera de legislar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.